hola chicos chicas buenos días pues como les había dicho hoy les voy a hacer videito de avances esto es lo que he estado bordando son los kits en los que he estado trabajando en algunos si les di un poquito más en otros les di menos puntadas pero pues estos son los que me dieron ganas de agarrarlos para abordarlos porque pues como les había dicho he andado como pollo remojado días malos días buenos y en los días que tenía ganas pues el que se me antojaba en el que agarraba de aquí la mayoría son mis favoritos por eso son los que agarré y qué les parece si empezamos para que les muestre todos mis avances que son pocos pero pues al fin y al cabo son avances en este que es del de la última cena ya ven que me faltaba muy poquito todavía me sigue faltando un poquito pero pues algunas puntaditas les di este es un kit de joy sunday ese nunca un 14 entre la empresa y sus medidas son de 77 x 35 centímetros este es mi proyecto más antiguo que tengo ya tengo bastante tiempo con él yo creo que dos años si no es que hasta un poquito más pero pues ya estoy casi casi a punto de culminar este bordado está mi tela muy sucia muy maltratadita pero las cruces ya casi las terminó yo empecé por este lado y me he ido bordando hacia acá llegó un momento que se me hizo un poco fastidioso lo dejaba lo retomaba y así sucesivamente y ya me propuse de que este año lo tengo que terminar sí o sí yo creo que voy a buen ritmo ahorita lo que me faltaba era por acá por estos dos apóstoles y creo que un poquito por acá ya es muy poquito ya terminé lo que son los apóstoles les voy a acercar un poquito más para que se alcance a ver me faltan algunas puntadas por acá por aquí también me faltan algo algo y aquí la figura central de jesús también tengo algunas puntadas unas puntadas sueltas en lo que son los ojos de los apóstoles pero ya es muy muy poquitos puntos los que tengo que hacer y sobre todo me falta todo todo lo que es el punto lineal ese sí me falta bastante lleva bastante punto lineal aquí empecé a hacerlo cuando empecé a bordar porque quería ir haciendo por secciones el punto lineal para que no se me hiciera tan pesado al final de la labor pero pues al final aborté la misión y me puse a hacer puras cruces completas y dije el punto lineal lo dejo al final y pues eso es lo que voy a hacer ya poco a poco lo iré realizando qué bonito se me está viendo aquí en la cámara me gusta cómo se ve el cuadro ya estoy casi casi a punto de terminar lo que son las cruces como les comento me faltan algunos puntitos por ahí que tengo salteados y un poco de por aquí y todo el punto lineal pero ya eso sería todo o sea que yo creo que pues voy a buen ritmo ya me falta menos que cuando empecé porque ya esa es una ventaja de los hilos a veces podemos todos los fíjense voy bien de los hilos va bien fíjense esto es para lo que era lo de la mesa todo esto me ha quedado del punto lineal no sé qué tonos lleve pero pues si tengo y los de todos me están quedando en todo lo que me está quedando de los hilos y como les comento ya estoy casi a punto de terminar lo que son las cruces ya nada más me faltaría lo que es el punto lineal y tengo del negro tengo bastante que creo con este se hace el punto lineal tengo bastante entonces de los hilos pues estoy perfectamente bien no me han hecho falta al contrario me están sobrando de unos más de otros menos pero pues me están quedando ellos y pues ahí la llevo este proyecto es muy bonito tengo otro kit que terminando este voy a empezar porque este va a ser un regalo para mi hermana le quiero recalar este cuadro de la última cena se lo quiero dar a ella para las navidades por eso quiero terminarlo este este diciembre otros los que también trabaje es en este este kit es muy muy bonito yo soy muy animalera me gusta sobre todo los perros como que tengo una conexión así media rara y bonita a la vez con los perros me gustan mucho este cuadro cuando yo lo vi este me encantó son tres labradores un trío de tres labradores de los tres colores que hay son preciosos yo nunca he tenido un perro labrador espero algún día tener uno pero me súper encanta a mí bordar lo que son animalitos porque esas miradas me matan no puedo ver más que ternura en los ojos de los perros y otra cosa que me gustó de este kit es que se trabajan solamente cruces completas este me lo dieron en una colaboración no recuerdo con cuál página y me lo pedí entre la empresa porque creo nada más hay entre la empresa en un 14 caón y mide 48 por 40 centímetros como les digo es un kit tan bonito a mí me gusta mucho empezando por el colorido que tiene de los hilos vean qué bonito colorido tiene son poquitos colores en los que tiene solamente 21 colores no 24 24 colores pero vean qué tonalidad es tan bonita son tonalidades muy otoñales a mí lo que es el otoño me encanta el invierno son mis épocas del año favoritas entonces dije yo por eso me gusta este cuadro reúne todos los requisitos de lo que me gusta y en este cuadro si trabajé un poquito más porque creo la última vez que les mostré lo que llevaba era por aquí nada más por aquí apenas iba llegando la pata del perro este color vainilla o cremita por aquí va esto ya los tenía estos dos el chocolate y el negro ya los tenía iba por las patitas de este color bellecito o cremita y pues he avanzado todo esto casi voy la mitad del cuerpo del perrito como les digo me gusta mucho de que solamente son cruces completas ahorita ya parece que ya voy casi llegando a la mitad del cuadro voy a terminar lo que es el perrito y ya posteriormente voy a hacer lo que son las hojas y el fondo ahorita lo que quiero terminar es el perrito porque es lo que más me gusta ver también le doy unas puntaditas aquí en el hociquito del perro aquí también y en la orejita porque me va quedando hebra de hilo y para no tenerlas ahí pues le doy puntaditas a donde tenga el mismo símbolo para acabar la hebra de hilo y no tenerla ahí colgando y luego se haga fea o se despeluche no entonces prefiero terminarla para no quedarme con hebras de hilo en este si le avance bastante como les digo fue en esta parte sobre todo y pues espero también en estos días volver a retomar para seguir esta se borda bien fácil se podría decir bien bien a gusto porque como se pueden dar cuenta son bloques de color y pues agarra uno algunas hebras en hebra uno las agujas te pones un podcast te pones un plus tube de las compañeras que suben vídeo y te pones a bordar a bordar a bordar bien a gusto te la pasas y pues yo eso es lo que hago con este bordado yo creo que por eso es de mis favoritos y pues me gusta mucho este este yo creo que lo voy a retomar no sé si en esta semana o no lo sé porque tengo bastantes que todos los tengo empezados y no he terminado ni uno este año también tengo pendiente que les quiero hacer un desfile de todos mis bordados para que vean y también refresque yo mi memoria de todos los bordados que tengo en proceso y pues este a lo mejor les digo que quiero dar restos rotación y quiero dar seguimiento a los otros que tengo ahí rezagados pero poco poco ahorita ya no me quiero expresar de nada ni con nada en otro que también trabaje es en este que también me llegó en una colaboración este es un clásico yo creo que para todas las bordadoras porque creo todas lo tienen la única que faltaba era yo este gato de colores también me lo pedí en un 14 count entre la empresa y son 39 por 32 centímetros este al igual que el kit de los perritos que les acabo de mostrar solamente se trabajan puras cruces completas eso es lo padre eso es lo padre de este kit de puras cruces completas porque a las que se nos complica hacer el punto lineal pues buscamos bueno al menos yo busco de ese tipo de kits donde no pueda ser o no debas de hacer tanto punto lineal porque es así como que me expresa no me estresa porque como no lo sé hacer muy bien me queda mal y todo eso y eso se me hay me me fastidia pues para pronto vean los colores que tiene este kit es una chulada de colores ven que preciosidad tiene unos colores tan bonitos tan llamativos parece el arco y está tan preciosos este kit tiene poquitos colores solamente son 14 colores los que contiene y yo estoy haciendo por colores voy a estoy haciendo ahorita el color 1 que es el que tiene la impresión amarilla y que corresponde al 310 que es el negro entonces hasta que no termine esto todo lo que tenga que bordar en negro me paso al siguiente color porque yo soy de las que voy a que agarraba por secciones y que iba haciendo o si no agarraba un color x y me iba haciendo donde fuera entonces quiero ahorita en este kit ser un poco más ordenada y hacerlo por colores hacer el color 1 luego el 2 el 3 así sucesivamente hasta que lo termine es la primera vez que voy a trabajar de esta manera con algún kit y me pareció excelente este porque solamente son 14 colores entonces dije bueno este y aparte de que son bloques un poco grandecitos pues no creo que me falte alguno algún puntito por realizar porque pues es fácil de seguir fácil de verse entonces por eso escogí yo este kit que a mí este kit se me hace muy bueno como para principiantes o para niños bueno para niños a lo mejor no porque como es grandecito para un niño va a llegar a fastidiarse pero para una persona que quiere iniciarse en el punto de cruz o quiere probar con kits impresos yo creo que este sería el ideal porque como comento son poquitos colores y es más fácil de seguirse porque no tiene confeti son bloques relativamente grandecitos es fácil de verse es una figura solamente una figura grande entonces yo creo que es ideal les muestro por el revés porque aquí se puede ver un poco mejor lo que he bordado que es solamente el puro negro y pues también este lo quiero retomar para terminar lo que es el color número uno y ya éste irle avanzando estos de los que me gusta más este kit tengo bastantes que me gustan quiero empezar algunos de otro pero no sé les digo agarro el que me que me apetece en otro uno de los que también trabajé que también es de mis preferidos es en este fíjense qué bonito el festival de capadocia este es una réplica de un riolis este también me lo dieron en una colaboración no recuerdo cuál y me lo pedí también en teleimpresa en un 14k mide 37 por 48 centímetros les muestro que trabajé mire los hilos tiene bastantes colores de hilos son 40 colores este tipo de hilos el cxc a mí me gusta me gustan las hebras larguitas no tan exageradamente largas pero si me gustan largas este tipo de hilos me gusta mucho es suavecito vean qué bonito brillo tiene el colorido es precioso tiene un colorido precioso 40 hermosos colores así es como lo llevo nada más bueno si quieren se los entiendo todo pero he trabajado solamente en la parte de arriba en la parte de arriba es donde estaba trabajando me parece que la última vez que se los enseñe y ha sido el cielo y un poco de este globo y he terminado lo que es el globo bueno no lo he terminado que me faltan unas puntadas de este lado y también he trabajado en esta parte del cielo que que es el con el símbolo rosa y en el globo también le he dado unas puntadas en esos tonos de azules y amarillos en este globo también le trabaje aquí es donde me faltan estas puntadas en este tono de naranja me falta no sé qué color de de hilo será pero nada más eso me falta para terminar el globo a mí me encanta es el primer cuadro que estoy haciendo de globos tengo por ahí también un kit de un cuadro que es una réplica de un dimensions que también tiene globos y ese lo quería hacer pero ya tiene tiempo y nunca lo empecé me llegó este y me decidí mejor por este qué bonito se ve no sé pero aquí en este globo de aquí veo el amarillo más oscuro no sé si esté bien o no y aquí se ve como más claro no a lo mejor ay no sé bueno lo voy a terminar ese globo lo quiero terminar de hacer para ver cómo se ve ah también aquí le di unas puntaditas porque como les comento que luego me sobra hebra de hilo y digo no pues la quiero terminar y ahí le voy dando este también lo quiero tomar en estos días porque les digo quiero terminar estos los globos sobre todo porque me gusta mucho cómo se ve pero este amarillo pero este amarillo como que no sé siento que no concuerda con la foto pero pues ya ya veremos si sí o si no este es de mis preferidos espero espero también darle unas puntaditas pero hay ahí tengo tanto proyecto que quiero hacer a ver y también hay un dicho que dicen que que como va este el que mucho abarca poco aprieta sí eso es entonces entonces pues quiero al menos quiero terminar uno porque ya estamos más de la mitad del año un poquito más y no he terminado un solo proyecto uno solo no lo he terminado y eso no está bien otro que agarré también fue este este también es de mis preferidos ay cómo me encanta este le quiero meter turbo no es que tengo este y también una corona de calabazas que no he retomado creo en todo lo que va del año no lo he bordado desde el año pasado y cómo me gusta porque como les vuelvo a repetir a mí me súper encanta la época del otoño el invierno todo lo que es de Halloween de Navidad todo eso me súper encanta y yo no sé por qué esta y la bueno la corona de calabaza si es por el otoño pero este me encanta como que se me figura o o me me imagino yo así como un paisaje como otoñal me encanta a mí esta de babayaga esta es una réplica de un pana es en teleimpresa un 14 y mide 35 por 48 centímetros es un proyecto medianito aquí tengo los hilos permítanme se los muestro trae bastante hilo son 60 colores 60 colores lo que contiene este kit son tonos casi tonos tierras verdes amarillos naranjas este como rojizo ven que tonalidades tan bonitas a mí me encanta este kit y así lo llevo hay les estoy mostrando perdón es que doblo la tela porque está bien durita y este sí lo estoy trabajando con bastidor bueno algunos otros también con bastidor lo estoy haciendo porque sí como que se me dificulta luego agarrarlo este creo que la última vez que se los mostré ya tenía como del gato me faltaban algunos puntos del gato la cola creo todavía no la tenía pero lo que recuerdo que he estado trabajando es en esto de aquí aquí me faltaban algunos puntos también he estado trabajando todo esto es nuevo todo esto lo he hecho esto 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 cafecito de por acá puntadas también de por aquí y también algunos otros de por aquí porque me quedaba hilo y pues lo terminaba a donde tenga más cercana los el símbolo para terminar la hebra porque como les comento no quiero quedarme con hebras porque luego ya no sé bien de qué hebra es o quedan muy chiquitas o no para mí como que es más fácil terminar la hebra así es como lo llevo así es como lo llevo me gusta mucho como está quedando ese gatillo ya le voy a abordar lo que son su naricita y sus orejitas aquí también me falta un puntito y aquí otro aquí me falta otro también lo estoy viendo voy a fijarme qué colores para ya hacerlo y lo que yo tengo pensado con este bordado o con este cuadro es este ir bordando aquí todo esto para emparejarme hasta llegar como por aquí para ir de abajo hacia arriba así pero quiero ir terminando todo este por bloque se puede decir así todo esto que es donde me faltan menos por eso pongo de límite este que es el 130 todo esto terminarlo hasta aquí rellenar y ya posteriormente nuevamente agarrar hacia arriba y otro bloque y así sucesivamente porque aquí empecé de aquí y me fui hacia arriba luego que agarre para acá porque no sabía si irme para arriba terminar y luego otra vez y así entonces dije no voy a este a terminar todo lo que es la base del cuadro y ya posteriormente me voy hacia arriba y como que sí me está gustando me está funcionando así como lo estoy haciendo aquí ya no me faltan poquitos puntos para terminar este estos cuadrantes como les digo quiero ir terminando cuadrantes para irme hacia arriba hasta llegar al 130 para que yo vaya viendo realmente lo que es el avance porque así como que queda salpicadito no se ve mucho el avance entonces pues yo quiero ir viendo que salgan las figuritas este kit me gusta mucho porque es en una tela blanca creo les he dicho impresa pero no es en tela blanca este entonces en tela blanca como que me motiva más a veces en bordarlo sobre todo cuando son cuadros que me gustan mucho mucho me motiva mucho bordarlos en tela blanca y ir viendo cómo van saliendo las figuras eso me gusta mucho como de aquí del gatito como les digo ya nada más les bordo las orejitas y la nariz y pues obviamente que va a dar el cambiazo esto porque ya se va a ver más lo que es el gatito aquí ya voy a empezar con lo que es la cesta esto de aquí esta cesta y aquí también ya se viene esta es la escoba esto café es la escoba esto café de aquí es la escoba y ya voy a empezar también aquí con lo que viene siendo el follaje del cuadro y eso es lo que me motiva y me gusta de que voy viendo cómo van saliendo las figuras al ir cambiando la tonalidad de colores de los hilos pues ya me voy dando una idea qué es lo que voy a empezar a bordar y me súper gusta eso me encanta y pues este también es de mis proyectos favoritos por eso lo he retomado quiero seguirlo este les digo la corona no he hecho nada de la corona oigan nada nada he hecho y pues si quiero avanzarla a ver si la termino para otoño pero como tiene bastante punto lineal ahora en el desfile de de proyectos se las voy a mostrar también otro en el que trabajé es en este este yo le llamo la cabaña en el lago voy a sacar este para que lo vean porque como tiene el plástico da el el charolazo es este miren este es de los kits rusos que vienen en tela blanca todos bueno la mayoría de los cuadros vienen en nunca un 14 mide 242 cruces por 187 y mide la tela 50 por 40 centímetros y consta de 36 colores este es un cuadro que me gusta mucho pero de verdad me gusta mucho miren a ver les muestro tiene un colorido precioso muy bonito muchas tonalidades de azul como les dije son 36 colores unos muy muy parecidos como estos dos azules vean que tonalidades tan bonitas tiene estos dos azules también para mí son muy parecidos aquí hay unos naranjas también que también luego como que me medio confundo y les voy a decir qué pasa con esto los hilos de esto también me gustan mucho están bien suavecitos y me gustan bastante qué pasa con este bordado que a mí se me está complicando y les voy a decir por qué porque en el gráfico está como que muy oscuro yo no alcanzo a ver muy bien los símbolos así el oscuro las rayas luego llega un momento que me medio pierdo y qué fue lo que hice con esto me compré una lupa les voy a mostrar a primero lo que hice me fui a hacer una ampliación amplié el gráfico porque no alcanzaba a ver bien fui y que me hicieran una ampliación este es el mismo es este es el folio 2 me hice ampliaciones a color para que no me perdiera ni nada para ver si veía mejor los símbolos y todo eso si le pego aquí pues obviamente que sí se va a ver pero ya cuando estoy bordando se me complica sigo sin ver bien como les digo está muy oscuro no puedo marcar porque no se ve dónde voy marcando le he intentado aquí tengo de varios colores para irle marcando y pues no se ve no se ve dónde voy marcando entonces llega el momento que sí como que me pierdo me canso bastante y ojalá sea nada más en este folio porque hay como muchos símbolos oscuros que se me están complicando aquí se puede ver como les digo me compré esta lupa pero aún así como que no me canso les digo no veo bien y tengo mis lentes también pero o sea como que la lupa no me ayuda mucho si les soy sincera a lo mejor con otro gráfico sí pero luego como prendo la luz este la rayita roja hace sombra y pues sí como que se me complica un poco no sé no me logro acomodar pero aún así estoy echando mano de los dos papeles que tengo que es el mismo gráfico de la ampliación y de este a este le pongo la lupa luego para ver bien exactamente cuál cuál símbolo es o qué gráfico y pues así estoy trabajando con la lupa con el gra con los dos gráficos y pues no le he avanzado tanto como yo quisiera empecé con el esto cómo se llama esto ay dios mío se me van las palabras perdón el folio 1 lo terminé ese ya se los había mostrado y que había empezado con el folio número 2 que es el que estoy bordando ahorita que es este y como les digo se me está complicando empezó yo iba de arriba hacia abajo como me medio perdía que tenía y tuve que deshacer y me fastidió un poco entonces dije no mejor me voy de abajo hacia arriba como que a mí se me facilita un poquito más entonces dije empiezo de abajo y así lo empecé a hacer pero quiero ir terminando por columnas para que se vaya viendo el avance y que y también cerciorarme de que no me vaya a equivocar que vaya a dar otras puntadas y que ya cuando llegue otra vez a ese cuadrante que no me cuadren los los símbolos y los colores y tenga que deshacer y luego va a ser un desastre porque me voy a perder totalmente no voy a saber ni qué entonces tomé la decisión de ir cerrando por columnas ir de agarrando lo que vienen siendo los 10 cuadritos de cada columna así e ir cerrando todas ahorita voy bien aquí de que estoy viendo de lejos les extiendo mi tela pero no hay nada esto es lo único que estoy trabajando en este folio que es el 2 ahorita que estoy viendo así el cuadro si se alcanza a ver bonito como que tiene bonita resolución me gusta mucho como se ve la cabaña una vez que termine este folio que sería el número 2 entonces ya me voy a ir al número 3 que es la continuación de la cabaña a ver ahorita se las muestro dónde está este es el 3 este ya lo hice este es el 3 es la continuación de la cabaña que sería este de aquí y ya este no lo veo tan complicado porque este tampoco se me hizo complicado bordarlo este si se me está dificultando más este no lo veo tan tan complicado y he estado tentada a irme directamente al folio 3 y dejar un poquito descansar el folio 2 porque les digo no sé si es por lo mismo de que no me concentro bien pero se me está complicando este folio el 2 que yo le echo la culpa a los símbolos de que en el gráfico se ve muy oscuro tiene símbolos muy oscuros y a mí eso llega el momento que me mareo si pongo el foco porque unas dirán pues ponte luz o sea si me pongo el foco como es un papel medio brillante si se pueden dar cuenta brilla y el foco refleja entonces este para mí es más cansado y igualmente se me sigue complicando entonces lo trato de bordar con la luz del día así como ahorita y aún así ya ven que llega el momento que refleja a veces se utilizó él esta lupa que tengo de línea para este para ver bien el símbolo y que no me vaya a equivocar pero les digo se me está complicando un poco este pero si le estoy avanzando ahorita quiero terminar este folio bueno voy por líneas así a ver si en esta semana terminó estas esta línea de aquí para ya ir cerrando 345 más o menos así porque también este quería terminarle pero no que no le veo bien vean aquí bueno ahorita si se alcanza a ver un poquito mejor será por la claridad del día y que hay un día soleado pero no quiero ir así o no sé pero les digo ahora sí que depende de en el momento que me siente a bordar cuál sea el segmento que se me haga más fácil de retomar ahí le voy a dar para para que ya se vaya viendo mi avance pero este es también es de mis cuadros favoritos ahorita que lo estoy viendo así ya más en perspectiva cómo se va viendo me está encantando y pues hay que darle no dejarlo es de mis favoritos y pues ya eso es todo chicos chicas en lo que he estado trabajando creo que he hecho buenos avances en algunos más en otros menos en otros nada pero pues son avances al fin y al cabo nadie me va correteando voy bien a mi ritmo a gusto como se debe de ser y pues es todo lo que les quiero mostrar del jeven no he bordado lo tengo en el caun 16 yo creo que me bueno tengo la idea de comprar una tela en caun 14 y volverlo a empezar como ven porque como que es más fácil para mí bordar en caun 14 entonces como que quiero bordarlo en caun 14 como ven chicas no sé ya les enseñaré si siempre si cambié mi tela o le seguí ahorita no he bordado en él si creo la otra vez le di unas puntaditas pero no fueron más de 100 puntadas realmente o sea ahorita ni para que lo saque porque ni se ve nada de lo que he hecho en esto si se ve un poquito más el avance y pues estos son cuantos proyectos son 2 4 o 6 proyectos que trabajé en estos días yo creo que es muy buen avance en el que si voy a seguir trabajando es en el de la última cena y de los otros pues no sé cuál me apetezca agarrar pero pues espero pronto ya seguir mostrando mis avances y si tengo nuevos comienzos también se los voy a mostrar y pues hasta aquí les dejo este video espero que les gusten cualquier duda sugerencia saben que estoy para servirles les agradezco muchísimo muchísimo el favor de su presencia mil mil gracias por ser y por estar aquí que dios me los bendiga a todos y a todas y nos vemos hasta un próximo video chau chau